Domingo 14 de febrero se celebra San Valentín. ¿Tiene pensado algo? ¿Se celebra? ¿No se celebra este año? Nada en particular, digamos, más que un detalle, como para no dejar pasar la fecha. ¿Alguna cena también por el medio o no? Espero que me inviten. En ese caso... Hoy, para el domingo, relegás la cocina y esperás ser vos la invitada. Espero ser la invitada. Espero ser la invitada. Y la verdad que como... O sea, depende de lo que haya, o sea, bares eso va a haber, así que una salida a cenar y volver a la casa, como obviamente con todas las precauciones y eso, ¿viste? Bueno, no va a ser como todos los años, pero sí, salida a cenar seguramente vamos a tener... ¿Por lo menos algún detalle, algo? Sí, un detalle, una tortita, alguna rosa, algún peluche. Pero la comida es lo que más pedimos las mujeres, la comida. Y sí, o sea, la verdad, por lo menos no se ve tanto movimiento, debe ser por la economía como está, pero sí, se celebra, se celebra, dentro de lo posible. ¿No hubo en los días previos alguna indirecta por ahí para regalar? Nada, 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 nada. Calcula que se celebrará más en la casa que en salida, porque como que está muy caro todo para salir a comer y todas esas cosas, pero sí, algún detalle, algo habrá. Bueno, en su caso, ¿ya planearon algo? ¿Pensaron algo o no? Y una cena, tranquilo, ¿no? No está por ahí para hacer grandes regalos, ¿no? Sí, no, la verdad que no, con la situación de hoy en día, no creo. Sí, sí, se festeja, con lo que hay, pero se festeja, se tiene que festejar el Día del Amor, así que hay que festejarlo. Yo creo que lo mismo de siempre, digamos, festejo, festejo, no se puede realizar por el tema de la pandemia, pero sí se festeja, sí se festeja siempre, el Día del Amor, hay que festejarlo siempre, creo yo. ¿Alguna cosita chiquitita, alguna cena? Sí, seguro. ¿Cocina él o cocinás vos? Él, cocina él. ¿Tenés algún menú para decirlo o no? No, no, no tengo, hay sorpresa, así que... Que te deleite en la cocina él. Exactamente, exactamente.